¡Suscríbete! Que aquí, de facto, adere a mucha gente a esta altura de Natal, es más fácil realmente ver aquí, ver a exposición y adquirir los productos, que no tiene propiamente un fin, pero decir que esto va a contribuir para la sustentabilidad de la institución, lo que va a contribuir para que de facto también se sintan y las sus familias realizadas porque afinal tienen un trabajo que está a ser expuesto y está a ser visitado. Ahora ya tenemos posibilidades de poder anunciar que de facto va a haber, a loja solidaria. Queremos también que ir por los productos de Quinta, porque algunos también colaboran en esta área, dar a conocer más siempre Por ejemplo, el nuestro bicho de seda, porque estamos aquí en el centro de la ciudad, algunos trabajos, no muchos, porque ellos también no son capaces de hacer mucha cosa, pero de cualquier manera, por tanto, sí, por tanto, con lo que vamos llamar a loja solidaria. ¡Gracias!